Buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Yo hoy os traigo la preview del nuevo DLC gratuito que contendrá un nuevo mapa para Arma 3. Dicho mapa es Malden, una isla que seguramente a muchos de vosotros ya os suena, ya que es la isla del primer Operación Flashpoint, ahora renombrado como Arma Cool War Asoul, o sea, el padre de la saga Arma. Y el día 22 de este mes saldrá para todos, de forma gratuita, junto al juego Argo, que es, digamos, un juego sacado a partir de Arma 3 para modalidad de eSports. Algo no sonará, en su día ya traje el Project Argo, que estaba como en modo de prueba, así que por la descripción os dejaré dicho vídeo para que sepáis un poquito de qué va el juego Argo. Y el día 22, o los días sucesivos, pues probaremos el juego, ya como os digo, va a ser completamente gratuito para todo el mundo. Al igual que este mapa que nos atañe en el vídeo de hoy, que lo tenéis en la rama experimental para poder probarlo. Y además de estas cinemáticas que estáis viendo de fondo mientras estoy hablando, a continuación tendréis una partida en cooperativo, a una de las dos misiones en cooperativo que trae el experimental, para poder disfrutar y testear este mapa de Malden. Creo que ya no hace falta decir lo que siempre os digo, si os gusta el contenido de Arma 3, seguís queriendo ver Arma 3, se agradece muchísimo vuestro apoyo. Ya sabéis que últimamente estoy muy, muy liado, y sé que tengo pendientes varias cositas, como algunas misiones con helicópteros aviones que os prometí, y las traeré, no me olvido. Pero lo he dicho, si os gusta Arma 3, si en el momento que salga tanto Malden como Argo, que para el juego Argo, Malden va a ser el mapa que se va a usar, por cierto, pues no sé si el día de lanzamiento o los días sucesivos queréis ver contenido, pues agradece muchísimo un comentario, un like, que repito, no cuesta nada. Y os dejo un poquito con las cinemáticas que hice yo aquí, trasteando con cuatro cositas en el editor, y a continuación tendréis la partida en cooperativo. Me gustaría mucho que dijéis en los comentarios qué os parece esta remasterización de este mapa mítiquísimo del juego del padre de la saga Arma. Y también os recuerdo que había una isla de una de las expansiones, que era la isla de Colguyev o Colgujev, o como se narice ese pronuncio, porque yo pronuncio de dión rusa no lo sé, que era una isla basada en Tenerife, o sea, era la forma de la isla de Tenerife, de las Islas Canarias en España, y uno piensa, se molestarán en remasterizar más islas como esa, como la isla de Everon, que también es una isla mítiquísima, junto a Malden, que eran las tres islas que podéis encontrar en la operación Flashpoint Cool War Crisis, que ahora podéis encontrar este mismo juego en Steam, renombrado como Arma Cool War Assault. Así que nada, disfrutad del vídeo, recordad poner en los comentarios que os parece este DLC gratuito, y no olvidéis votar el vídeo, un like ayuda. Hasta ahora gente, disfrutad del vídeo. Ah, vale, destruy the comms, o sea, vale. Vale. Pues hacia el oeste tenemos la Trinite, y la zona de extracción hacia el norte del pueblo. Vale, desde aquí Tempus, tú si quieres buscar un sitio, no sé de dónde cuál será el mejor, pero desde aquí... Estás jodido, eh. Ahora usaré el tirador. Vale. Domingo del Darter está viendo concentración de enemigos en el centro del pueblo, y en las afueras del sur. Sí, están un poco repartidos por todas partes. ¿Ves algún tipo de...? No, negativo. ¿De terminal o algo así? De comunicación, no. Mira, mira dónde hay un líder de equipo. ¿Podrá estar ahí? ¿En esa vivienda del centro? No, 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 no. Justo en el centro, al oeste de la... Entre dos iglesias, hay un líder de equipo, según el terminal. Sí, a lo oeste de la iglesia, sí. Y... A lo mejor puede estar por... Bueno, es un compreso. No, el civil está al norte. Voy a marcarlo. Voy a poner posible... ¿Líder de equipo o...? Pues sí, le termina. Vale, vale, mejor. Porque si hay un... Vale, sí, es el que yo decía, Fere. A mí no me sale nadie ahí. El darter va fino para todos, entonces. A mí... A mí me sale un civil. El darter da información fina fina, ¿eh? Pues, tío, a mí no me sale nadie ahí. Me sale tu marca nada más. Pues, tendremos que entrar y coger esta iglesia que tenemos justo en la parte este. Esta capilla, más que iglesia. Y entrar a fuerza bruta. No nos queda otra. Es todo urbano. Tú bien nos acompañas o te quedas por detrás. Si te quedas por detrás puedes sufrir refuerzos enemigos, ¿eh? Y después no te podemos ayudar. No sé si tienes algún tipo de edificio alto que puedes subir dentro del pueblo, pero no veo que tengas ningún edificio... No estoy viendo absolutamente nada. En todo caso, hay una capilla allí... En la colina del enfrente, tío. No me oíste, pero... ¿Es de la Casa Amarilla que tenemos allí al... A 200? No sé la visión que tendré ahí, tío, del pueblo. Me he echado el ojo. Pero bueno, esta es la segunda planta. A ver. A ver. ¿Qué ven tus ojos de flan de luz, Benítez? Mucha viñada. Una pena. Podían ser... Vale, vale. Ahora veo al líder de equipo. Sí que parece haber allí algo, ¿eh? Han salido una patrulla de allí, de aquella casa. Pues en esta calle principal que tenemos, justo en nuestro oeste, más adelante en una intersección hay un montón de tangos. Y tened cuidado que en cualquier edificio puede haber tangos enemigos, ¿eh? Se van, estamos por la viñada... Desde aquí nada, no me vale esto. No veo una mierda. Hasta aquí. Uff. Yo lo veo, ¿eh? Pero arrastro, es claro. Nos vienen por la carre... No, nos van a venir por la carretera hacia aquí ya, ¿eh? Pero los podemos afrontar en la carretera. Por la carretera, patrulla... Doble patrulla, de dos. Dos patrullas, se abren. Opa de frente. Aguantamos a estos y eliminamos a estos. Cuando abra fuego, abre fuego, Bartos. Se entera. ¿Cómo? Que cuando abra fuego se va a enterar todo. Intentamos hacer el consejito, tío. Os voy guiando para que nos vean. Ya vienen aquí, los tengo en frente, en la Casa Azul. Que tengo un oeste puro. Vi una cabeza por ahí. No sé, no saben. Se han metido, se han metido, ¿eh? Se han separado, se han dividido. Escuchad, entre vosotros y yo hay una patrulla. Chicos, eh... Omeon, eso te va a decir. Tenemos una putilla detrás. Omeonzo, ¿vale? Tempo, lo tiene detrás. Sí, sí, vale, vale. Sea como sea, cuando abrajamos fuego, solamente llevarán refuerzos. Hay que avanzar, ¿eh? O sea, no podemos quedarnos aquí, sino... Yo no espero que me ha dado unos GPS ricos, eh... Mando, ¿eh? Los tengo, eh, amigo. Voy a avanzar a chapas que tengo en... En 300 menits. ¿Viste, amigo? Sí, pero no sé qué hacer. ¿Por qué no ha avanzado la de... 260? Nos voy a batir, ¿vale? La de piedra, dices. Aguanta un segundo, Tempo. Van por la carretera, cuando quieras, dale. Dale, tengo tiro de ellos. Uuuh, están en la calle. A mi derecha. Estaban cruzando hacia este lado, Benitez. ¿Vas a estar otro, mío? No. A ver, se han muerto, muerto. La roca. ¿Ha oído? Lo maté, lo maté, lo maté los dos. Vale, vale, genial, tiene. Me regrupo, ¿vale? Uh, a mi izquierda. Escuchad, tenéis uno justo enfrente. A la... A dos sesenta. Eh, detrás de... Detrás del muro de piedra, pequeño. Acabo de batir a uno, ¿eh? Dos treinta y cinco para vosotros. Aproximadamente. Dos cuarenta, quizá. Detrás del granero, ¿se os acerca? Muy buen granero, la casa. Me intento cubrir yo por las ventanas. Ha batido, ha batido, ha batido. Ha batido, buenísima, buenísima, lo vi. Eh, avanzad, avanzad, ¿eh? Avanzo... Que tenemos que ir avanzando hacia el centro del pueblo. Avanzo el darter un poco. Eh, seguro... Sí, aquí sí. Eh, viene, viene el de enfrente o se mueve, según el darter. Eh, tenéis uno justo... Bueno, una patrulla justo debajo mía. ¿El darter? Sí, por donde estábamos. Sí, a vuestra derecha. Nos vienen por la espalda. Eh... No, lo veo desde ahí, tío. Aguanta. Te puso a tu derecha, unos treinta grados. A tu derecha. Sí, pero tengo árboles ahí, tío. Voy a tener que moverme. No sé si pasaba a la casa azul, ¿eh, Benítez? Es que sería lógico, tío. Soltaba el siguiente. Tempus, te van hacia ti, tío. De cara, ¿eh? No. A ver si he puesto la ventana si veo algo. Soltó al muro. Uno ha batido, no veo al otro. El otro ha batido también. Vale, buena. Buena, buena, buena. Chicos, informo a vosotros también. Patrulla delante. Tenéis una patrulla delante, ¿eh? Patrulla delante en la esquina. Tres tangos. En el cruce, ¿vale? Esta casa está abierta, en la azul, ¿eh, Benítez? No, pero está abierta. No, yo no creo. La puta que... Las putas plantas que me... Dentro. Nada. ¿Tú? La patrulla que tiene delante se abre a la derecha, ¿eh? Limpio. Vale. Solo me queda esta puerta por abrir. Está limpia. Para, para. ¿Puedo abrir? Sí. Tengo delante. Tengo dos delante. No se han enterado, ¿eh? Aguanta, aguanta, que son cuatro. Aguanta, aguanta, aguanta. Tengo uno en el poste de delante. Tengo un poste estático, ¿eh? A mí es doce. Sí, lo sé, pero hay dos que se mueven a la derecha. Pero se movieron más a la derecha, Benítez. Tengo el del poste, me refiero. ¿Eso es el del poste? ¿Dónde está, Benítez? Sí. Vale. Si se mueve... Si no, si se mueve, disparale, ¿vale? Si no, no. Si veo a los otros. Vale. Estoy cruzando aquí hacia la derecha, ¿vale? Los compañeros vienen hacia mí, ¿eh? Tengo a uno. No sé dónde. No los veo. Tempú, a tus doce. Muro. Van al muro, ¿vale? Se movieron. No tienen... Vendré a esta casa si se puede apoyar desde elevación. Vale. Pues lo tienes al muro a tu este. Uno ha batido. A tu norte. A tu norte, Fere. Justo a tu norte. Están los dos ahí. Uno ha batido. El otro se va hacia la esquina izquierda. Va a campo abierto. Hacia el poste de luz. Se mueve. Poste de luz. Tenéis dos. Dos en el poste de luz. Se mueve. Dos ha batido. Dos ha batido. Dos. Los dos ha batido. Vale, vale, vale. Confirmado. Vamos, Benítez. Luz de norte. De Tempus. Los tengo. Están muertos, están muertos. Están, están. Eran eso. Avanzo un poco más. Uno la batido y el otro vosotros. Me junto con vosotros, vale. Pues hay que coger esta calle principal. Cruzo. Y aunque sea, tomarla como referencia, ir por calles anexas y callejones y demás limpiando y hay que avanzar hacia el centro. Escuchad, patrulla, patrulla dos tangos, en una especie de plaza que hay justo delante vuestra. Bueno, plaza, miento, miento. Patios de casas. A vuestras doce del avance. Nos viene gente, ¿eh? Sí, hacia la capilla. Nos avanza. Hacia oeste. Capilla, capilla. Muro de capilla. Nos van a flanquear por el sur, creo yo. Negativo. Os tengo vigilado. Capilla. A tu izquierda, Tempo. Va a salir por la abertura. Abertura de capilla. Se mueve hacia la izquierda. Camino de tierra, a la izquierda. Un tango. Madre mía. Automato real, no te deja salir por aquí. Voy a acceder a la casa que tenemos a oeste, ¿vale? Seguro. Voy atrás. Está flanqueando por la izquierda. Sí, sí, me estoy volviendo. ¿Eh? Casa de tres plantas. No sé, no sé. ¿Derecha? Espere. ¿Derecha? Sí, hacia norte. Norte, norte, norte. No sé de dónde, pero derecha. Sí, está marcado. Sí. Es un tres. Hay tres, hay tres, hay tres. Afirmativo. Vale, hay que pasar. Hay que seguir avanzando, ¿eh? ¿De acuerdo? No está flanqueando uno. Por la izquierda flanquean, sí. Un batido. Sigue avanzando muy rápido el tirador, ¿eh? ¿Cuál es el tirador? A mi norte. A tu norte puro tempus. No, punto negro. Otro punto negro. Tengo aquí, lo acabo de ver. En el cierre, a mi norte. En el edificio donde estoy. En la esquina de izquierda, lo acabo de ver. Cruzo. Voy a subir al edificio este. Lo estoy escuchando. Uh. Sí, sí, está aquí debajo. Vale. Ha batido, ha batido, ha batido, ha batido. Ha batido, está. Hay otro. No sé si es tirador. Eh, misma zona. Hay dos. Llega dos más. Un poco. Me estoy escuchando por mi 3.20. Granadero, ¿eh? 300. Me tengo debajo. Un fragout, ¿eh? Ese yo. ¡Va, va, va, va! Se acercan, se acercan. ¡Enemy fire! Recargo, lo tengo en mi piedra. Me regrupo. Está muerto. Hay otro a izquierda de ese tempus. Que no se está muerto o no, ¿eh? O sea, tú... Hay dos muertos en esa piedra. Me vienen... Me vienen dos más por oeste, me parece. Están abatidos, chicos. El resto está en el patio, patio de oeste, ¿vale? Son dos. Pero no están alertados. Están patrullando. Tenemos dos más a las 12 del avance, ¿eh? Sí, pero no están alertados. Sí, en 300. No están alertados, así que... Tenemos que ir hacia la coppilla, ¿no? Suben por la carretera, ¿eh? Granadero viene. Lo tengo a tiro, ¿eh? Abato. Muerto. El compañero va detrás, ¿eh? Bien, por la carretera de la izquierda. Eh, alertado a un tango en la carretera. Punto... Punto limpo del mapa, ¿eh? ¡Punto limpo! Abatido. 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 Vale, el avance está limpio por ahora, ¿de acuerdo? Ya no los tenéis más hasta la zona esta. Ok, afirmativo. Voy borrando puntos, ¿vale? Los que no son. Ok. ¿A alguien le ha quitado la mira al tirador? Porque estaría bien para el líder de la escuadra y cosas así. ¿En qué radio estáis? Porque no veo vuestras marcas, tío. ¿Qué radio? Perdón. Perdón, perdón. ¿Qué canal? Vale. Canal... De atrás. Pasamos a canal de bando todo, ¿vale? O global. Bando, bando mismamente, afirmativo. Venga. Marcado con X. Roger, la veo. Tenemos libre la ida hasta la posición de la posible terminal, ¿eh? Sí, hasta la anterior sería libre. Lo suyo sería ir hasta la iglesia, ¿no? Viene la gente esta por la izquierda. Ojo, ¿eh? De esta, de esta, de esta. Estamos aquí. Estamos aquí. Sí. Esta mismo. Aquí dentro había uno. Un abatido. Estoy herido, ¿eh? Vale, entra. El piso de arriba. Entramos. Limpio. Entro. 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 Solo estaba ese cabronazo ahí, ¿eh? Subo, ¿eh? Está bien, Raka? Sí. Hay que ir limpiando casa por casa. El drone no va a ver lo que hay dentro de las casas. A la X se están acercando tangos, ¿eh? Sí, sí. La zona de la X está parada de tangos. Benitez, tomamos las casas que tenemos justo enfrente. Nuestras 12, todas estas, vamos limpiando. Sí, es lo que veo. Se abren dos desde oeste, ¿eh? Acerco un poco más a tener un poco más de visión. Abro aquí. Tengo una MRCO. Abro. No voy. Esta está abierta, ¿eh? Aquí estoy yo. Está abierta por detrás. No hay nadie. Limpio, ¿eh? Paso a la siguiente. Gente patrullando... Gente patrullando cerca del objetivo, ¿eh? De nuestro objetivo. Dos tangos. ¿Benitez? Abierta, abierta está Benitez. Abierta por detrás. Limpio, limpio, limpio. Está dentro de un edificio. Un segundo, por favor. Escuchad. Tengo tango en una ventana, Casa Rosa. Norte puro. Un segundo. Norte puro, Casa Rosa. Tenéis que abatirlo, ¿eh? Pero no sé qué Casa Rosa es. Oeste del suelo. Perdón, oeste, oeste puro. Lo que tengo yo delante mía. Marcado con objetivo. Marcado como objetivo. Es que es donde está posible el terminal. Sí, pero está en toda la ventana, tío. Me está apuntando. Entonces, de ventana de objetivo. Uno en calle principal. Alertado. Os abre fuego. Abatido. Os sale otro. Objetivo. Casa objetivo. Sale uno por la puerta. Va hacia el cadáver. Abatido. Abatido. Sigue el de la ventana. Si tenéis tiro... Una Casa Rosa. Vale, déjame de cambiar de posición y lo tengo. Déjame cruzar, Benítez, que cuando puedas. Acaban de salir Baristango, ¿eh? De algunas casas. Casa de arriba, imagino, ¿no? Eh, puse a un médico en X. Otro batido. Vale, es el de X. Acérco el drone y bajo altura. Vale, tengo a ese que dices en ventana, ¿eh? Abatido. Qué susto me has dado, cabrón. ¿Cuándo has estado aquí? Vamos a ver, ¿cuándo has llegado? Todo el rato, tío. Y ahí hubo un ratito aquí contigo. Hacía yo que me tocaba el culo. Te curro el espalón. Me agarra el grupo. No. Solto. Solto. ¿Vehículo? No, es el draco. No, es el draco. Casi me hago popo. Sí, le bajé la altura. Se nos acerca un fusilero, ¿eh? Se nos acerca un fusilero, ¿eh? Sí, derecha a casa rosa. Derecha a casa rosa. Fusilero. ¿Vas a ir por ahí? A carretera, a carretera. A carretera, ya. No te mueras, ¿eh? Pasado mañana, si ves que tal. Y solo si lo ve apropiado. La zona está limpia, ya está el objetivo, ¿vale? Eh, negativo, negativo. Otro tango. Tras la casa rosa. Detrás. Estuvia toda la altura que estaba cruzando. Marcado en mapa, ¿vale? A share that. Sale por aquí. O sale por la izquierda, carretera izquierda. Sale, ¿eh? Batido. Está afuera, abatido. Zona limpia. Cruzo, 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 ¿eh? Te cubro izquierda. Cruzo bonitas. Cubro izquierda, ¿eh? La derecha no la tengo. La cubro, la cubro yo ahora. Vale, caso adjetivo. Estoy con derecha. Venga, seis tangos por derecha. Cuatro, cinco, seis. Abro fuego, ¿eh? ¿Derecha? ¿Dónde? Vale, Luis. ¿Fondo de la calle? Al norte. Me abatieron, me abatieron, ¿eh? El... El dron. Ah, vale, está en el coño. En la calle. Ok, ok. Es decir, que no tenemos visión. Es lo que os quiero decir. Ya, ya vamos a ciegas ahora. ¿Han numerado? Tempo no... Uff. Cruzo, cruzo, cruzo. Es que... No tengo pulso ya, tío. Se me tiró en la casa de la izquierda, ¿eh? Al fondo. No, aquí no hay nada. ¿Eh? Al... ¿Dónde? Sur, sur. Estaba, tío. Sur. Me cazaron. Nos pusimos todos a mirar a la misma zona. Tienes altos seis tempos. ¿Habéis visto el nombre de la IA? Eh... No. Papadopoulos. No, es un apellido, ¿eh? Dos menos, ¿eh? Otro menos. Entro otro... Es muy gracioso, tío. Recargo. Estoy... Estoy en tiro, ¿eh? Abatido. Tengo el periodo. Otro más. A mis doce. Sale de la calle. Sale de la calle. Abatido. Otro más. A ver, ¿eh? ¿Qué cojones fue eso, tío? Sí, otro más. Está aprovechando la cobertura del humo, ¿eh? Se mete a la izquierda. ¿Quién no ha bajado como si fuera...? Yo. Vale, aquí no tenemos el posible objetivo. No sé dónde puedo estar, ¿eh? Revisa esta casa y no... No hay nada. ¡Es Ur! ¡Es Ur! No, por norte, perdón. Abatido, 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 perdonadme. Rescar. Hay otro más detrás del humo, pero no lo veo, no tengo tiros de pelé. Lo necesito, tío. ¿Qué me dicen todas? A tu seis, a tu seis. Un segundo, sí, 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 lo sé, lo sé. Dame un segundo. Bueno. Otro más abatido, ¿eh? Sí. Hay más al fondo de la carretera, ¿eh? Me coloco para la metrera de la Tempus. Los veo, creo. Abatido, abatido, abatido. Hay otro más. Sí, hay otro detrás de la casa. O sea, al fondo, a la derecha, a la última casa. Otro en el suelo, otro en el suelo. Detrás del cambio resante, muerto también. Y hay otro a la derecha, ¿verdad? Pero si no... ¡Lo tengo, ya! Lo tengo. Otro más muerto. No te pude curar porque lo vi cruzar. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Atent. Hay más Tempus, ¿eh? No lo sé, tío. Eso que veo ahí está. Otro, sí, sí, cuidado, cuidado, cuidado. Te voy a tener a tiro. Qué pena, tío. No, quieto, quieto. Hay otro más detrás de ese, fresa. Quieto. Curro a la izquierda, por si me vienen por la izquierda, ¿vale? Por dentro, este callejón es de la izquierda. Esta parte es mía, de aquí. Listo, ahora sí. Otro más en la carretera. Les avanzo por la izquierda, vale. Me acaban de abatir, ¿eh? Voy, voy. Voy. No, no, echar humo porque hay gente ahí. Voy, voy, dicho que voy. Aguanta, aguanta ahí, ¿eh? Estoy bien, te levanto. Cruza hacia la izquierda, carretera. Gracias. Me ahorro a la derecha. Me voy a subir a un balcón, ¿vale? ¿Vas a dormir bien? Pues hay tangos, ¿eh? Ojo. Chicos, no nos podemos dormir. Tenemos que encontrar el objetivo, ¿eh? Me ha ido muy... Puta carretilla que me está troleando. Está muy al norte. Sí, está muy al norte, lejos. Tenemos que pasar de ellos, ¿eh? Sí, yo creo que sí. ¿Qué pasó? El elite que se acaba de encontrar con todo el Cristo. Sí. Reto el 3, el elite, te cubro. Reto el 3, el elite, te cubro. Procede, te cubro. Matido. Medic. No, 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 es buena idea. Entra, Rescar, entra en la casa. Aguanta, ¿eh? Me estoy curando, me estoy curando. Rescar, en esta no es la otra. A tu seis. Bien. Es Benite. Esta casa, a la que estoy apuntando. Bueno, ya estoy curado. Vamos a ser seguro. Pero si es que yo no lo veo, Benite. Ah, vale, concha, sí. Regreso, ¿eh? No veo por aquí que estén por los callejones. ¡Uñú! ¡Ojo! ¿Cuántas ha venido? Me he curado. No, 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 Ferre. Te estoy cubriendo la esquina. No entiendo para qué me dedico. Ah, vale. No, tengo una casa y es un líder de equipo, o mío. Sé qué casa es. Me he disparado desde una casa. Es uno de la interior de casa, en los tiros. Es la casa que tengo en mi 290. Sí, de altura. Sí, sí, sí. 290, 290, 290. A ver si podemos ir hasta allí. Eliminar a ese líder de equipo podría estar bien, tío. Es esta que tenemos aquí, ¿eh? No, creo que es la siguiente, ¿no? ¡Está aquí! En el muro, derecha del muro. Me acabo de cruzar. Acabo de abatir uno. Avanza. Otro más abatido. Me cago, en Dios. ¿Cómo me salió este hijo de puta? ¡En el balcón! Eh, 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 eh. Arriba, arriba, arriba. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde es eso, tío? En la siguiente casa, en la siguiente casa. Eh, rumbo 300, 280. ¡Ah, ha abatido! ¿What the fuck? ¿Y eso? Hijo de puta, estaba en la ventana. ¿Vehículo? No oigo nada, ¿eh? Negativo aquí también. Sí. Vehículo o algo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí que hay vehículo, sí. Vale. Pues... Deberíamos volver al centro. Y de la ciudad y seguir hacia la otra... La otra X que estaba marcada antes. Estoy con la mía, ¿eh? Estoy retrocediendo. Me he quedado... Pocas balas, ¿eh? Eh, pues... Chico, vení. Recuerda conmigo, conmigo. Es el que está más al... Oeste. El más guapo de todo. Vale. ¿Qué tienes ahí? ¿Aparto de un culo de basura? Eh... Allí una... Una torre de radio o algo blanca. A rumbo... 260. Eh, afirmativo. Ah, sí, 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 Roger. Cuidado, cuidado, cuidado con el edificio. Nos confía. Eso es lo que puedes hacer. No, no. Operación mejorar la conexión de Omian. Eh, Tango. Eh, rumbo... Eh... 340, 330. Patrullando sin alerta. Por ahí es por donde yo marqué al médico. Sí, sí, sí. Hostia, balcón. Balcón de una casa, tengo un tío. Eh, casa amarilla, 270. 270, 270, 270. Vale, lo tengo. Espera, voy a seguir avanzando. Lo bato. Si es que de repente se escuchan tiros o tal, lo bates. Ahora sigue mirando. Cuidado con lo de la derecha, eh. Afirmativo. Tiene tiempo. Esa tiene tiempo. No bato, azul. Te sigo, te sigo, venite. Eh. Paso yo... ¡Cojones! What? Ha batido, ha batido. Hostia, pues tío. No le dio... Que según vi que se giró, me aparté de la ventana y me mató atrás de la pared. ¿Lo tenéis? Que no, que yo según vi que... Estaba mirando si no había más gente por ahí. Según vi que se empezaba a girar. Me aparté de la ventana. Y estaba en una pared. Y me mató igual. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? Hay un poco de... Sí, estoy cerca. Madre mía. What? Oh, no, no, no. No, no llego. Casa amarilla. ¿Seguro que casa amarilla? Sí, en el balcón trasero. No, va a ti. No. No ha abierto abajo. Hay más gente en casa amarilla. ¿Ha batido? Tengo a ferrerse y los perros ni mando. Ha batido uno en casa amarilla debajo. Un macho. ¡Tiempo! 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 Mira la ventanísima que había. Mira, estaba así. Según vi que me dijeron, hice así y me mató aquí. ¿Me han visto dónde estaba mi cadáver, no? ¿Estaba aquí? Sí, hay un poco de... Hay un poco de cinta. Me están disparando mi derecha. No sé, no sé qué fue, pero vamos. Casa blanca. A la derecha de la amarilla. En el porche. No sé si lo ha batido. Delante. Sí, ha batido. Alza granada. Ha batido, ha batido. No. No está batido. Sí, 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 la batí, la batí. Queda otro. Pero no está ahí. Vale, vale. What? ¿Uy? ¿Con qué coño me ha dado? Vale, tienes uno aquí en el muro donde estoy yo. Lo batí. No, la verdad. En la porcentaje superior de... Vale, vale, estoy yo al tu lado. Cuidado, espere. Espera un momento. Increíble, tío. Estaba en cobertura. Estaba en cobertura, pero de sobra, eh. Bueno, pero el tiro es el de casa amarilla. Está batido, está batido. Si calláis y dispara, escucháis de dónde viene. Me entro, eh. Coño, he dicho que lo ha batido. Levanta ese soldado y pongas a luchar de una puta vez, maldito vago. Tiros más izquierda. Tiros lejos y hacia el suroeste. Tiros más izquierda. Tiros más izquierda. Tiros más izquierda. Ahí va a encontrar ese maldito. ¿Debajo, debajo, debajo? Sí, sí, debajo. ¿Debajo dónde? Debajo. ¿Debajo vuestro? Sí, sí, debajo vuestro, debajo vuestro. Nos está disparando a la vida. ¿Debajo? ¿A qué distancia de vuestra casa es? Debajo justo. Blanqueo un poco, eh. En 260, debajo justo tiene esta. Está corriendo. ¿Qué es aquí? ¿Han visto C? Se ha ido a casa rosa. Se ha ido a casa rosa, eh. Tengo uno aquí donde estoy apuntando, detrás del muro, que creo que lo he visto. Tengo otro detrás mío, eh. Hasta hace 220, vale, por si me matan. No, tío, Feres. Y se ha ido a otro hacia la derecha, eh. Estoy contigo. Voy hacia... A la volta. ¿Quién está conmigo aquí? Vale. La torre de comunicación no la tenemos. Aquí, justo en mi posición. ¿Tenéis un tango por esa zona? Tengo la comunicación, gente Os espero, ¿vale? ¿Entraste dentro del edificio? Sí ¿Estás arriba? No, debajo Vale, ¿tienes mi también? Una punto rojo Si quieres una hola No importa, estoy bien, estoy bien Subo, ¿vale? En la casa que tengo, ventana Ventana derecha del edificio de ventanas azules Y tengo uno a mi derecha, en el campo Me estáis parando, me va a dar ¡Túmbate, coño! En oeste, en oeste Me están disparando todos No puedo, no puedo Me estáis disparando de un lado y de otro De un lado y de otro Me estáis disparando Fui yo, ¿eh? Otra ¡Hostia! Me cago en el puto humo verde que reboto en el puto árbol Aprovechalo para salir Dame un segundo, Fer Te acabo de tirar dos de humo Venga, tira Hostia, ¿eso dónde es? En la casa En la casa de tejado naranja Esa es la que dije En la ventana Te quedé sin munición Eh, 148 Abatido, abatido Vale, hay que buscar al del perado Entrad, entrad Entrad aquí Y vámonos Enfrénteme, enfrente, enfrente, me va a batir Me cago en dios Que me quede sin munición en la meteoradora Estoy corriendo ¡Mamá! ¡Mamá! Espera, entrad Entrad aquí Abatido, Fer ¿Qué hay más, tempos? ¡Qué hay más! ¡Qué hay más! Vale, 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 espera Que no puedo correr No tengo munición Ahora, vale Uff ¿Dónde me entraste a ver? Eh, retorce de tiempo No te ríes Retorce, vamos a retorcer Vale, mate al otro, vale Por aquí ¿Dónde está? Pero, volved ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ya, ya, ya! ¡Por el otro lado! Pero hay que No tenemos que ir los dos a la casa ¡Destruid eso ya! O sea, hay que destruir eso Se supone Pues ven, ven tú que eres ingeniero Veníste Abatido desde la carretera ¿Por qué estos enemigos Nos van a seguir pusheando Tenemos que frenarlos Mientras destruís eso ¡Oh! Destruir, veníste Eh, voy a colocar cada posible Exacto Vale Ponle dos por si acaso, tío No, no, solo tengo una Una Venga, va Salimos, salimos, cubrid 100 push Retrocede Acabo de matar a otro tirador en una casa Vale, vale Gente, vámonos de aquí Me reúno con vosotros, vale Paso Aquí estás malo Dale caña, veníste Aquí hay mucha gente, eh Vale, punto de extracción Norte, norte Han que agarrar casa norte No, no, justo por aquí Hay que irmos Pues cuidado, es que a la derecha Hay mogollón de tangos cerca Eh, ¿por qué se me acaba de quedar el personaje? Pero, ¿está? Hola ¿Está destruido? Sí No Hijo de puta A mí no me lo dio, eh A las seis Rumbo 240 240 detrás Qué cojones, tío Sí, lo veo Hay que desgazar aquí, eh Hay dos, eh Batido uno Vámonos de aquí Gente, vámonos de aquí No, no, no ha hecho nada, tío Nos ha destruido Ojo Entra, entra Incapacitado Voy ¿Por qué no se puede hacer otra cosa? Ya está Venga Ahora sí, ahora sí Lo que no arregla unos tiros de metreadora no lo arregla nada Vámonos Oye, ese tío que no está disparando con la metreadora, ¿lo tenéis? No No, está a la derecha No, 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 no ¡Eh, derecha! Vale, en mi derecha, ahora mismo ¡Muérate, hija puta! Otro, otro se había franqueado a la izquierda, eh Pues ahora, hagas el poder, coño Que tengo que descargar Por tío ¿Sabes cuando entras en pánico y haces un 100 balas? Pues acabo de hacer eso ¿Cuántos bajos cubros? Cuatro balas ¿Quieres munición, Benítez? No Pues llevo cuatro balas, tío Benítez va a ser ido Te puedo curar, eh Y tú ¿Cuánto, cuánto? ¿Ya lo pones? Utilizamos el médico Chicos, nos quiero dar malas noticias Pero estamos atravesando mi cementerio Vale, espera, espera No, no, no No separeis mucho Que está Estoy descansando Y venid curándose Vale Sí, sigue saliendo Pero creo que es un poco No, quizás no hayas tú el ki-grande El hayas perdido Haciendo algo No debería Supuestamente con la isla La tropical La arreglaron el tema de las plantas Vamos, supuestamente Si estás detrás de una planta Y no te ven Pues te disparan igual Ya lo estoy viendo ¿A las seis? ¿Dónde? ¿Por qué la voz de Rescar suena como un robot? Del juego ¿What? ¿Dónde? ¿Por qué no nos toca la configuración? ¿Las indicaciones de dónde, porfa? Pues más o menos es de 120, 140 Pero ni puta idea ¿Está? ¿Está a nuestras 12? Corred Estoy correndo como si no hubiera un mañana Me puso hasta herido Cobarde Adiós, Rizker Salud Betón Pilar no está herido Uh, gracias 400 metros Abrir los ojos Que no vaya a ser Este espacio es muy abierto La virja Ya estoy reventado No puedo El árbol No veo enemigos A nuestras 12 A no sé A aquella cabra Puede ser Puede ser una cabra bomba Nada, la aris la dejaron bien Pero darle este toque de altis No me mola nada O sea, si lo hubieran dejado Con la temática de colores Y de árboles Y de casas De la original Hubiera sido algo muy Muy bonito Por el Por el 16 aniversario 17 Ya no me acuerdo 16, ¿no? 2001 salió Sí, exacto Creo que es 16 Sería un detalle muy bonito ¿Sabes? Pero claro Bueno, reciclan todos los árboles La mayor parte de las viviendas Hay alguna que son nuevas No sé si os fijaste Sí O variaciones de las que había O por ejemplo La que hemos entrado Donde estaba la de mierda esta Tiene que entrar por una pequeña Esa es nueva Pero, ¿sabes? Es nueva Es una nueva Molaba más Que dejaran en los colores La temática de bosque Y tal Del maldón original Que era más Tipo charnaros Para dar un poco de variedad Porque ya está Stratis y Altis Con este tema mediterráneo Sí Sí, sí Eso sí es verdad Pero bueno Es un DLC gratis No nos podemos quejar, ¿no? No, no Nada No, ya más bueno El lavado de cara también Aunque Tempus ¿Qué narices? Vamos a quejarnos Que tú y yo no saldría gratis Es verdad, sí Eh, cero casualities O sea, no me he muerto En ningún momento Sí Bueno Hemos vuelto todos a casa